buenas tardes o buenos días o buenas noches este es el primer proyecto que vamos a hacer acá tenemos una bicicleta trix pero eso lo vamos a armar después antes de eso le vamos a echar un vistazo es una x9 pro nueva y tiene así con sus componentes pero como dije esto vamos a verlo después porque acá tenemos una pro trail nueva también esta para armar es de color amarillo y negro recién nos llegó está acá en un pequeño depósito y lo vamos a armar y y y Gracias.